También está la situación de los migrantes venezolanos. Y el gobierno de este gobierno quiere precipitar conflictos entre venezolanos y guyaneses. Creo que buscan crear conflicto para tachar de xenófoba a la oposición. Por eso son tan divisivos. Quiero usar el ejemplo de Linden y lo ocurrido allí. ¿Eres de Linden? Soy de Linden. Cuéntanos. Y así entendemos el impacto que tendría la llegada repentina de 600 a 800 personas a nuestra comunidad. ¿Cómo afectaría a nuestro sistema educativo, de salud, hospitales y escuelas, servicios sanitarios, la lucha que enfrentarían en ese momento, en vez de hacer lo correcto, esta gestión de PPVC e ir a Linden para consultar con las autoridades locales? Q. Todd va allí con su típica bravuconería e independencia por supuesto bien y decide ubicar a los migrantes sin informar a las autoridades municipales ilegales. Y luego espera que Sharma Salaman y Darron Adams no digan nada y trata de tacharlos de xenófobos cuando expresan su opinión. Cuando hablan, cuando el deber de la administración, si son serios, es entender que es una situación delicada. No solo afecta a los migrantes, sino que crea una situación compleja, gobernador. Y eso es porque los haitianos no sienten que partes de Guyana les pertenezcan. Y eso es porque Guyana pertenece a ellos? Y eso es porque Guyana pertenece a ellos? Exacto, exacto. Ese es el matiz que creo que perdemos al tratar el tema de la migración. Te oigo hablar de integración y me pregunto qué entiendes por ello, incluyendo la integración política. Dadas las circunstancias, ¿crees que la integración política es la mejor opción ahora? Porque podría imaginar una situación donde se envía gente aquí para mentir como agentes dormidos. Una quinta columna en nuestro país e integramos a estas personas en nuestro sistema político. Y de repente ya no queremos ser gobernados por Guyana, queremos ser gobernados por otro país. Y estas cosas suceden en la vida real. Pero tenemos un gobierno consciente que no logra mostrar confiabilidad al pueblo de Guyana. ¡Suscríbete al canal!